Pues es una situación muy triste, ¿no? Creo yo. Desde un inicio esto se ha tornado muy... Gran amigo de Patricio Cabezut, ¿qué opinas de todo lo que está pasando tras esta denuncia que le puso ahora Zapata en donde ya tuvo una repercusión porque las autoridades ya lo están buscando? Entonces, creo que esto no está bien. Ahora todos estamos sorprendidos. Eso no es de una persona con un sentido común normal. Digo, yo no estoy hablando mal. En su momento me enseñó los audios y todo, Patricio estaba deshecho. ¿Cuáles son las posibles motivaciones ocultas detrás de las acusaciones presentadas contra Patricio Cabezut? ¿Se ha considerado la posibilidad de que las acusaciones contra Patricio Cabezut sean parte de una estrategia de difamación por parte de su exesposa para obtener ventajas en la disputa legal? La denuncia de su exesposa ha sorprendido a todos, especialmente debido al tiempo transcurrido desde el inicio del conflicto. Y quien no se quedó callado y salió a decir verdades fue Daniel Morales, identificado como uno de los mejores amigos de Patricio Cabezut, quien dio su testimonio sobre esta situación, lo que nos puede aportar una perspectiva más personal. Está deshecho Patricio. Patricio está deshecho, muy triste porque, pues por ejemplo, lo han difamado desde un principio a otro. Él explica cómo Patricio ha buscado activamente mantener una relación con sus hijas, asistiendo a citas programadas por el juez, pero esto fue sin éxito. Daniel enfatiza que Patricio es una persona pacífica y dedicada a sus hijos, lo que hace que estas acusaciones sean aún más impactantes y difíciles de creer. Resalta su carácter pacífico y su dedicación como padre, lo que sugiere que las acusaciones no concuerdan con su comportamiento previo ni con la percepción de quienes lo conocen. El amigo de Patricio Cabezut ha pasado por una situación de separación con hijos, lo que podría otorgarle una comprensión profunda de los desafíos y complejidades de tales situaciones. Amigos, no sé qué piensen ustedes pero después de escuchar los audios, se cuestiona el tiempo que ha pasado desde la supuesta acometida, así como la falta de pruebas contundentes. Y creo que esto sugiere una falta de credibilidad en las acusaciones presentadas. La verdad es que está muy raro. ¿Qué medidas ha tomado la justicia para investigar la autenticidad de los audios mencionados y para determinar si han sido manipulados o editados con el propósito de incriminar a Patricio Cabezut? Pienso que las acusaciones están motivadas por intereses financieros y personales, lo que me hace pensar que la denunciante está mintiendo. Aurea Zapata argumenta que la situación ha sido extremadamente difícil para ella y sus hijas. Y, según ella, la decisión de denunciar a Patricio no fue fácil y que lo hizo por el bienestar de sus hijos, ya que había preocupaciones genuinas sobre el bienestar emocional y físico de las niñas. La exesposa afirma que las acciones de Patricio en el pasado, como los supuestos audios y la falta de cumplimiento en las visitas, generaron preocupaciones legítimas sobre la seguridad de sus hijas. Aquí hay un gran conflicto emocional y legal entre Patricio Cabezut y su exesposa, con acusaciones de hostigamiento que han sido desmentidas por amigos cercanos como Daniel Morales. Desde mi punto de vista, Patricio Cabezut se presenta como una persona honesta y afectuosa, que enfrenta dificultades legales y personales. Esta situación parece haber escalado a un punto crítico con la intervención de las autoridades y el doloroso impacto en la vida de Patricio y su entorno familiar y social. La incertidumbre sobre su paradero agrega mucha preocupación adicional. Amigos, es increíble pensar que alguien a quien aprecias tanto pueda ser objeto de tantas acusaciones. Es devastador ver cómo la confianza se desmorona y cómo la vida de alguien puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Pero claro, si esta situación se resuelve correctamente, podríamos ver cómo la verdad sale a la luz y cómo Patricio puede reconstruir su vida. Todos necesitamos apoyo en momentos difíciles, y estoy seguro de que, con el apoyo adecuado, Patricio podrá superar esto y seguir adelante. ¿Crees que la duración prolongada del proceso legal y la falta de pruebas sólidas en contra de Patricio Cabezut son indicativos de un sistema judicial defectuoso o de posibles manipulaciones por parte de alguna de las partes involucradas? Pero bueno, es que aquí la cuestión es saber por qué la Fiscalía consideró que Patricio no se presentaría. Si está prófugo el señor Cabezut, porque si hay una orden de aprehensión y no está localizable, eso lo convierte en una persona prófuga. No es que esté prófugo, yo como te lo dije, el miércoles pasado estuvimos en la Fiscalía. La Fiscalía, la Ciudad de México, lo busca, abogado, gracias por... Si el propio Patricio estuvo en la Fiscalía la semana pasada, vamos, o sea, ¿en dónde está la necesidad de cautela? Así me explicó, o sea... Patricio Cabezut decidió huir, ¿qué revelará el juicio oral? Realmente es inocente, sale a la luz más verdades que no podrás creer. Se ha girado una orden de aprehensión contra Patricio Cabezut, acusado de comportamiento inapropiado hacia sus propias hijas, y las autoridades lo buscan activamente. ¿Cuál podría ser la razón detrás de su decisión de no presentarse? ¿Por qué opta por la clandestinidad en lugar de enfrentar estas acusaciones de frente? Hay mucho en juego aquí, y las respuestas pueden cambiar el rumbo de este caso. Si ahí lo tienes, fuimos a la Fiscalía, ¿no? Pero te digo, sale todo esto. En este video, nos adentramos en un caso legal que ha capturado la atención pública en México. El caso ha generado muchas interrogantes, y nos disponemos a explorar algunas de ellas. El control nos admitió 14 pruebas para desahogar en juicio, entre testimoniales, periciales... Para comprender lo que está ocurriendo veamos el contexto, vamos a analizar los eventos. Su abogado representante, Óscar Mora, dijo lo siguiente. En febrero de 2022, Patricio fue vinculado a proceso por hostigamiento familiar, un proceso que ha durado aproximadamente dos años. Yo tengo que proteger a mi cliente. Estamos esperando los resultados del amparo indirecto, como cualquier persona que tenga temor de ser detenida arbitrariamente. En esta etapa, la defensa de Patricio ha presentado 14 pruebas para desacreditar las acusaciones de la Fiscalía. Sin embargo, aún estamos a la espera del juicio oral. Es importante señalar que las medidas cautelares impuestas a Patricio incluyen la prohibición de acercarse a la madre de sus hijas o al domicilio de ellas, quienes, vale la pena recalcar, no son las víctimas en el proceso penal. Este caso también ha involucrado disputas relacionadas con el divorcio, la custodia de las menores y la manutención. Recientemente, surgió un video en el que la expareja de Patricio acusa públicamente de intentar llevarse a las niñas, alegando temor por su seguridad. Sin embargo, días después, se anunció la preparación de un evento que aún no se ha revelado completamente. La situación se complicó aún más cuando se difundió la posibilidad de una orden de aprehensión por presunta transgresión lasciva. Esto ha llevado a Patricio a adoptar medidas legales para proteger sus derechos, incluyendo la presentación de un amparo. ¿Por qué la expareja de Patricio inicialmente lo acusó de hostigamiento familiar hacia ella, pero no hacia las niñas? Esto plantea interrogantes sobre la veracidad de las acusaciones y la naturaleza de los eventos. Además, se cuestiona la lógica detrás de la decisión de la Fiscalía de emitir una orden de aprehensión, considerando que Patricio se presentó voluntariamente a una cita con ellos recientemente. En medio de toda esta incertidumbre, es esencial recordar que Patricio es inocente hasta que se demuestre lo contrario. La ausencia de una resolución legal definitiva significa que no se puede emitir un juicio concluyente sobre su culpabilidad. Este caso ilustra la complejidad y la importancia de garantizar un proceso legal justo y equitativo para todas las partes involucradas. Como espectadores, debemos mantenernos informados y cautelosos al formarnos opiniones sobre situaciones legales en curso. Creo que se debe respetar el principio de presunción de inocencia, hasta que se demuestre lo contrario en un juicio justo. Hasta ahora, no ha habido una sentencia que declare culpable a Patricio Cabezut, por lo tanto, se debe tratar como inocente, ¿no creen ustedes? Además, la presentación detallada de los acontecimientos, proporcionada por el abogado de Patricio Cabezut, muestra que hay varios aspectos legales y procesales que aún están pendientes por resolver. Hay que tener en cuenta que el hecho de que Patricio Cabezut haya estado cooperando con las autoridades, como lo demuestra su presencia en la Fiscalía la semana anterior, y que su equipo legal haya presentado un amparo indirecto para proteger sus derechos constitucionales, muestra que está siguiendo los pasos legales para abordar la situación. Amigos, este caso presenta una serie de argumentos a favor y en contra de Patricio Cabezut, y creo que se necesita hacer una investigación completa y justa para determinar la verdad y garantizar la justicia para todas las partes involucradas. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? Comenten aquí abajo, y habrán debate, ¿quién creen que dice la verdad? Recuerden que se encuentran en el canal, El Muro de la Fama. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.